Hola, yo soy Fernanda Torres, soy alumna de la carrera de comunicación y gestión de la cultura y las artes y también soy parte de Raíz Espiral Colectivo. Los quiero invitar a nuestro tercer festival de artes y permacultura llamado Katani Ururi, estrella de la mañana. Nuestro festival es el 10, 11 y 12 de marzo en Luna Llena, se puede acampar y es un festival alterno donde hay talleres de permacultura de todo tipo, hay artes, visuales, plásticas, sonoras, también tenemos un área de cine independiente, hay muchísimas artes de todo tipo donde pueden participar o pueden venir a disfrutar. Hola, mi nombre es Alejandro Villegas y soy estudiante de la licenciatura de cine en la Universidad de la Comunicación. También soy parte del colectivo Raíz Espiral y me da mucho gusto invitarlos a nuestro festival Katani Ururi. En el área de cine vamos a tener muchas actividades de sorpresas como lo son diferentes reconocimientos, a la mejor cinematografía, al mejor corto, al mejor documental y también vamos a tener exposiciones de largometrajes y documentales. Entre ellos vamos a tener un largometraje totalmente mexicano, excepto por el fotógrafo que se llama Mientras el Novo no está y nos gustaría mucho que nos acompañaran durante este festival que va a estar muy padre. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales que son Raíz Espiral Colectivo, Facebook, Instagram... ¡Gracias! ¡Gracias!